Así es JR, si en esta ocasión me encuentro aquí en Éxito Tunal y es para mí una gran oportunidad que ustedes sepan cuáles son los mejores electrodomésticos y he encontrado la mejor marca. Estoy hablando de Ava, que lleva 60 años haciendo país. Me encuentro con Carlos, que es la persona encargada de asesorarnos y de contarnos de qué se tratan y cuáles son las características de estos electrodomésticos. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días Manuel, ¿cómo estás? El día de hoy pues te estoy presentando nuestra estufa AG203-4. Ok, cuéntanos. Que te maneja directamente un viro templado, tres fogones rápidos, un ultra rápido, ya parrillas en hierro colado. Esta mesa ya viene totalmente sellada, un horno directamente totalmente en pintura electroestática. ¿Esto para qué nos sirve? Para que cuando hagamos cocciones como apoyo esto, tengamos una mejor limpieza. Directamente gratinador y una resistencia de 1000 watts. Ya como podemos ver presentación tipo espejo en la parte de nuestra puerta. ¡Qué bonita! Adicional. Manejo. ¡Qué bien! Esta es la parte bien interesante porque este es un calientaplatos. Hace tiempos que no hablamos de él. Cuéntanos de qué es eso. Bueno, este calientaplatos cuando tengamos el horno prendido va a manejar un grado de calor, o sea que cuando estemos cocinando, si queremos dejar nuestras comidas en la parte de abajo, va a mantener un grado de calor y va a permanecer 100% caliente. Adicional, nuestras partes laterales son en fibra de vidrio, eso que nos genera que directamente en nuestro horno tengamos una mejor cocción y cuando tengamos el horno prendido, las partes laterales no se recalienten. Eso está muy bien. Ahora, si nosotros hablamos también, aquí hay otra muy importante, que es esta aba que es un poco más sencilla, ¿no? Es un poquito más sencilla, ya tenemos una mesa en acero inoxidable, igualmente tres fogones rápidos, un ultra rápido directamente, una mesa que ya viene totalmente sellada, un horno igualmente totalmente esmaltado, este ya no viene con gratinador, es un horno totalmente sencillo, paredes laterales en fibra de vidrio, totalmente sellada en la parte de atrás. Eso está muy bien. Ahora, pasamos de altas temperaturas a algo más refrescante porque vamos a hablar de estas lavadoras que son con un tablero totalmente digital y me gustaría comenzar la presentación de estas lavadoras precisamente con el sistema de limpieza rápida. ¿De qué trata? Bueno, el sistema de limpieza rápida es que cuando tengamos nuestra lavadora conectada o prendida directamente, ya está en su lavado, podemos oprimir este botón y directamente vamos a tener un sistema más rápido de limpieza y enjuagado. Adicional, te maneja un sistema Smart Control, ¿qué quiere decir esto? Es un lavado inteligente en el cual las señoras de la casa no tienen tiempo, tienen cosas que hacer, podemos solo encender nuestra lavadora, oprimir este botón y ya vamos a tener lavado, enjuague, centrifugado a nivel de agua sin tener que uno ponerse a programar toda la lavadora. Adicional, te maneja tres sistemas de lavado, tres vión y guascora, ¿qué quiere decir eso? Que te maneja un lavado constante, cascada 3D y agitado. El lavado constante es el lavado normal que va de lado a lado, el agitado lo que hace es que las prendas se esparcen hacia los lados para evitar 100% enredos y el cascada 3D hace que la prenda que está abajo tienda a subir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Adicional, como podemos ver, te maneja una caída de tapa liviana, ya no nos vamos a machucar los dedos ni nada de eso. Oh, sí, qué buen invento, me gusta. Adicional, nuestro motor es 100% en acero inoxidable, esto que nos genera mayor garantía de lavado. Adicional, te maneja un nivel para que el motor esté 100% centrado, un sistema de memoria interna en la cual cuando estés lavando, si de pronto se te va la luz, la desconectan, maneja, guarda el lavado y cuando vuelva la luz o la conectes, sigue en el proceso en el que estaba. Es muy importante, ahora también podemos decirles que manejamos varios colores, aquí tenemos uno blanco y también tenemos una versión en gris que es un poquito más elegante, de pronto es más sofisticada, ¿no? Sí, sí, señor, igualmente esta ya es de 30 libras. Bastante. Igualmente te maneja las mismas características de las que tenemos acá, pero ya en más libras, aquí pues ya de 26 a 30 libras ya te queda una cobija, un heredón, un tendido, que ya una cobija, un heredón, un tendido ya lo vamos a llevar a una lavandería, nos cuesta 15 mil, 12 mil pesos, aquí ya nos vamos a ahorrar ese lavado directamente. Carlos, le quiero agradecer a usted por esta visita que usted nos ha dado y bueno, no se les olvide, aquí en Éxito Tunal, ustedes pueden preguntar por Carlos y él les asesorará hasta el último detalle. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por venir. Recuerden que ABA lleva 60 años haciendo país. ABA, tradición, innovación y confianza. ¡Gracias!